Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno Mauro! ¡Venga! ¡Salud! ¡Oye! ¡Qué 가는 un país cuando a veces tienes cierro, tierras largas! ¡Bueno anda! ¡Venga Char! ¡Chao Kala! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Andrés Iniesta. Pero ya ha jugado con más tranquilidad. No es realmente el Barça. Después de ese gol que marcó Neymar. Abre Iniesta. Partí Montoya. Para Neymar. Falta Alemano Trigueros. Que le va a costar. La primera María del partido. En el 37. Ben Trigueros. La tarjeta. La tarjeta. Se va al centro de Iniesta, saque de banda. Se va al centro de Iniesta, saque de banda. Se va al centro de Iniesta, saque de banda. Para Mar Bartra. Para Fabregas. Fàbregas con Piqué. Y ahora, Sergio Busquets. Viene con Busquets. Primera de Fabregas, por ello va a Iniesta. Se va al centro de Iniesta. Se va al centro de Iniesta. Se va al centro de Iniesta. Saque de lateral. Fútbol Club Barcelona. Con el salón que juega Gerard Piqué. Lo que a Piqué para Alexson. Viene a presionar Manuel Triguero. Viene a presionar el concurso del 13. Con el concurso del 10. Y sin pasarse de final. Sin cometer el terror. Y ya tiene a Marilla. Y este que está para Busquets. La divisoria. Se apoya en Iniesta. Se elimina a ir de Fonte Alvilla. Con el de primera de A. La apertura de Fabrega. Dovena por el Barzabara. Montoya. El C. Y vaya para donde. Josep Juan Gorda. Evitando el gol de Alexis. Se nos ha dado cuenta. Evitando el 2-0. Cubriendo y en Puerta. Se ha adaptado. Reducir el ángulo del 10. Tenía una buena buena. Se ha quedado en Piqué. En el segundo del equipo de Zata Martino. Al final de ahí. Se ha quedado en Piqué. Se entra Piqué. Se le va en control a Alexson. En el segundo lugar en que pudiera despejar Dorado. Mucho interesante zona para el Barça. Que he visto que Alfonso tiene que llegar la recta. Que sigo a recta. Y para el segundo. Vuelve a jugar por la parte derecha Jorge Imar, que buen balón de Neymar a todos lados, dando grandes detalles en este partido, como no había más. Vuelve a jugar por la parte derecha. 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 El partido de los equipos que está en la zona alta de Primera, este Villarreal que defiende esta acción atacante del Barça, con Fábregas, y ahí vamos para Neymar, retrasado a Sergio Busquets, Marito en pase, a Martín Montoya, combina con Alexis, y se acaba la primera parte en el Camp Nou con este 1-0, ha tenido la mayor parte del tiempo, casi toda la primera parte del Barça, pero para la verdad, el único gol que llegó desde el punto de penalti es el final, y por el centro de Jordi Alba, que pega en el brazo derecho extendido de Mario, pero no porque el Barça quiere hacer el partido. Gracias. 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 Gracias.